¿Qué es el Dr. Rosendo Fraga? Damas y caballeros presentes, estamos ahora en condiciones de dar comienzo a la disertación y análisis del Dr. Mario Weinfeld. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires, cursó el doctorado en Ciencia Política de la Universidad de El Salvador, es docente universitario de varias universidades, fue jefe de la sección política del diario Página 12 y actualmente es colonista de este medio y de múltiples programas de radio y de televisión. Con ustedes, el señor Mario Weinfeld. Adelante. Buenas noches a todas y a todos. Estos enormemente agradecidos a los anfitriones, en especial a la Federación Gremial, por una oportunidad que es inusual, y todos lo sabemos, una oportunidad de expresar precisamente miradas no necesariamente antagónicas, complementarias, y con la instancia de una discusión o de una conversación del gobernador electo, lo doy por saludado a todas las autoridades en el saludo general, pero del gobernador electo discutiendo políticas públicas, me parece una vivencia formidable. Agradezco muchísimo. Sé que para unos cuantos no seré tal vez la referencia de similitud o de homología ideológica o de pensamiento y por eso también lo agradezco. El eje que voy a tomar es hablar de los escenarios políticos, que requiere dos aclaraciones. Una que, digamos, la primera sería fatal, que es, no se sabe, o sea, en algún punto hablamos de futuro, el futuro es indeterminado hasta alguna, en buena medida, depende de muchas cuestiones, inclusive lo que hagan muchos actores sociales, algunos están acá, de lo que ocurra fuera del país, cosa que ninguno de nosotros gobierna, ni tampoco los gobernantes, quien quiera que llegue a gobernar. Y la segunda cosa que diré, para matizar un poco, que no me pidan que me vaya, es, algo se puede adelantar, algo se puede decir, líneas se pueden trazar, y aclaro, desde ya, lo diré más de una vez, porque tal vez soy un poco repetitivo, pero trataré de dejarlo como una vez. El futuro no se conoce. Se pueden tener líneas generales. Cuando uno habla de posibilidades o de perspectivas, siempre habla de tendencias. Cuando digo va a pasar, quiero decir puede pasar. Cuando digo es seguro, digo hay un 90%. Lo he dicho una vez, tendría que no decirlo más, lo voy a repetir, pido disculpas. Primera cuestión, interesante. ¿Cuánto de previsibilidad puede tener un sistema? Me centraré en las cuestiones políticos e institucionales. Ustedes entenderán, no porque las cuestiones que se hayan hablado antes no sean interesantes, o profundas o importantes, sino por un corte necesario en función del tiempo asignado, y también del saber o de la competencia del expositor. Se centraré básicamente en temas políticos, pero algo, aún en ese corte, las ideas que uno tiene, la visión que uno tiene del mundo, aparece de alguna manera, y si tengo tiempo y me da el tiempo, trataré de decir, hacer alguna mención personal en un ámbito tan generoso y tan amplio, acerca de lo que uno ve del país, no acerca de lo que uno va a votar o no va a votar, a quien le gusta o no le gusta, sino alguna cosita más general. Primera cuestión, supongamos que hubiéramos, para hablar de la predecibilidad y demás, no sabemos qué va a pasar, ni siquiera sabemos qué fuerza van a ganar las elecciones, podemos tener hipótesis, podemos tener favoritos, no sabemos. Algo diremos, igual analizaremos un par de escenarios y veremos. Segunda cuestión, ¿es tan imprevisible la Argentina en materia política? Creo que no. Si miramos de punto a punto, uno podría decir, por ejemplo, que los dos candidatos que tienen más posibilidades ahora, que los vamos a usar un poco para la simulación de perspectiva, respetando a los demás y dando por hecho, hablamos de Daniel Cielo y Mauricio Macri, pero dando por hecho que cualquier otro puede, que las elecciones no se han realizado, que no han terminado, que no se han realizado ni las primarias, que puede cambiar. Pero los candidatos que aparecen con más perspectiva son candidatos que están instalados en 2011. Dicho de otra forma, si en 2011, después de las elecciones, nos hubiéramos instalado aquí y hubiéramos trazado un escenario futuro, uno hubiera podido decir, no nada seguro, pero uno hubiera podido decir, en las elecciones de 2015, Daniel Cielo y Mauricio Macri, que acaban de ganar, estamos hablando de 2011, dos elecciones muy competitivas, con muchísimos votos, para ser reelectos en los dos distritos más grandes de la Argentina, es bastante lógico y natural, en un país donde la condición de gobernador es una plataforma, la presidencia es importante, es bastante previsible que sean candidatos en 2015. Y lo fue. Uno podría decir, la presidenta puede llegar a la reelección, después de la elección que sacó el 54% en 2011, pero que no le dio, aún en ese momento tan auspicioso para el Frente para la Victoria, la cantidad de votos para tener los dos tercios en las cámaras. Y uno puede decir que básicamente era muy difícil, porque si no lo había conseguido en ese momento, y no tenía la mayoría parlamentaria, ¿cuándo las iba a conseguir? Y en la elección de medio término, muy difícil, las elecciones de medio término son más expresivas, son menos generosas con la fuerza mayoritaria, como sí con el oficialismo, era muy difícil, no pasó. Uno podría decir entonces, de punto a punto, la Argentina es un país tranquilo, que no tiene crónica, Weinfeld, no te creo, no me crean. Efectivamente, la Argentina no es un país sereno y sosegado, pasan muchas cosas en el camino, y la estabilidad institucional que existe, pudo estar en riesgo en algunos momentos. Llegamos de punto a punto, llegamos a la fecha de las elecciones en el momento pautado, con las reglas que se venían pautadas, con las primarias que se fijaron con anterioridad, y sin embargo este proceso pudo quedarse en el camino. Mi visión, por lo menos en dos momentos, el levantamiento de cuerpos armados, gendarmería, policías, fuerzas armadas, en un momento determinado, que causó una situación muy crítica, que en muchos otros países y en la Argentina, en un momento pudo causar caída de gobierno, y la gigantesca corrida de dificultades que hubo a principios de 2014, después de la llegada de la dupla Kicillof-Ábrega, en ese momento, la dupla Kicillof-Capitanich, en términos políticos, que lo puso en riesgo. Este es mi punto de vista, cualquiera puede pensar otra cosa. Pero lo que digo es, de punto a punto no ve tranquilidad, en el medio uno ve situaciones de riesgo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo algo que me gustaría plantear, si no salía filosófica, porque no me cabe, pero un poquito que es, lo real siempre es posible, lo que pasó es parte de la verdad, es una verdad, lo que pasó podía pasar, y por eso es, no todo lo que no pasó es irreal o imposible, pudieron haber otros desenlaces, hay estos. Y añado algo más, que tiñe todo el resto. Lo real, lo que pasó, es más fuerte que lo que no pasó. Lo que no pasó es hipotético, es virtual. Pudo pasar, pensamos que pudo pasar, no pasó, lo que pasó, pasó. Lo que pasó es que, hubo estabilidad política en la Argentina, un nivel de institucionalidad muy alta, se están realizando elecciones en las provincias, como ocurre en esta en la mayoría, los oficialismos revalida, y se repiten inclusive escenarios bastante similares a los del 2011, yo creo que en general la estabilidad institucional en la Argentina y la sustantividad en los gobiernos es subestimada en el análisis general, y este es un punto de vista, y ahora sí vamos, vamos más allá a lo que miramos para adelante, ya miramos para atrás, para atrás nos enseña hasta un punto, ocurrió lo que ocurrió, no ocurrió lo que no ocurrió, lo que ocurrió mirado, no ha sido tan sorprendente, pero todos los momentos nos sorprendemos, y ahora pensemos para adelante. Pensemos para adelante y pensemos en un modelo que es lo que insisto, es tentativo y quiero ser muy respetuoso, de los otros candidatos o los otros postulantes, pero en general se propende a pensar, con encuestas en la mano, con análisis en la mano, con visiones y demás, que Daniel Scioli y Mauricio Macri son los candidatos con más potencial para salir primero y segundo, y después se verá. No digo más sobre este particular, puedo tener un pálvito, una cuestión, me parece que falta mucho y yo no daría nada más por hecho, son dos candidatos que van ahí, creo que van a disputar realmente entre ambos el primer y segundo lugar, y ahí me quedo, y lo demás está por verse, y el voto popular lo designará. Preguntas, ¿qué es lo que podrán hacer o no podrán hacer, o estarán limitados cada uno de ellos, tenemos el respectivo escenario, y una pregunta que todos se hacen, también cuál va a ser el rol de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando esté en el llano. Son muchas preguntas, tengo un tiempo acostado, y entonces, ¿cómo hago para contestar? ¿Cómo hago para contestar mal y pronto? Mal y pronto. O sea, trataré de contestarlo así, o sea, diré, lo plantearé con una cierta velocidad, simplificando y estilizando, y seguramente da para mucho más. Primera cuestión, ¿qué pasaría comparativamente si llegara, cómo es el esquema institucional de la Argentina más o menos establecido que ya estamos viendo? Ya vamos sabiendo cómo va a estar formado el Congreso Nacional. Por lo pronto, porque la mitad de la Cámara de Diputados es fija, no cambia, y porque los dos tercios de la Cámara de Senadores son fijas y no cambian. Y respecto del otro, si bien todavía nos falta bastante, y si bien todavía tenemos que pensar mucho en qué puede pasar, podríamos decir que si las... Imaginemos que las elecciones sean relativamente parejas, que nadie gane 50-30, que no hay ningún motivo para ganar 50-30, pongámosle, y entonces pensemos en una reacción relativamente pareja y cómo se conformaría el Congreso Nacional. Y entonces uno diría, si ganara Daniel Scioli tendría posiblemente un Congreso Nacional donde podría tener primera minoría en ambas Cámaras, no mayoría en ninguna, no mayoría calificada, primera minoría en ambas Cámaras, con un cierto potencial de avanzar en el tiempo con esa primera minoría respecto de los peronistas que integran otras facciones y que de la SOTA, del sector de masa y demás, que podrían irsele adhiriendo, al compás o al vaivén de sus políticas públicas y de las alianzas o no alianzas que pudieran existir. Gobernaciones. El Frente de la Victoria tiene unas cuantas, muchas, es la fuerza que más tiene. Perdió una en Mendoza, ganó una en una provincia de menor rango y menor población en Tierra del Fuego, y hablo con respeto por todo, pues es una provincia menos potente, que tiene menos gravitación económica y poblacional. Mi impresión es que va a perder alguna más del capital que tiene, una, dos, tres, va a ser la fuerza que igual va a tener más provincias, va a tener un armado institucional sólido, Daniel Scioli, fuerte, con la característica que una parte importante de ese armado responde firmemente a la presidenta Cristina Fernández de Quina y habla del dilema de la relación entre los dos, de la futura relación entre los dos, de la que algo diré y sobre la cual seguramente todos se preguntan o nos preguntamos bastante. Si llegara Mauricio Macri llegaría con un esquema institucional de alianza de apoyos menos potente, es decir, tendría mucho menos senadores, no tendría primera minoría en senadores lejos, no tendría primera minoría en diputados, contaría posiblemente con una sola gobernación que es la ciudad autónoma de Buenos Aires que tiene toda la pinta de revalidar y a partir de ahí se arman los señales y cada uno lo ve como quiere, uno puede gustar y los gobiernos relativamente fuertes, estables y demás, casi mi caso, a otros pueden decir esto da oportunidades de articular, negociar, consensuar y demás, puede pensarse así, en cualquier caso van a llegar a posiciones diferentes ambos. ¿Cuánto van a poder hacer de cambio y cuánto de continuidad a esta discusión que siempre se plantea? Diré, mi pensamiento, refutable de ya como todos, las sociedades democráticas son etapistas, son reformistas, son de tránsito lento, no se produce una revolución cada cuatro años porque hay votos, ni siquiera cuando hay un voto que cambia algunas cuestiones fuertes o relevantes cuando cambia los gobiernos. Los candidatos o los presidentes podrán hacer en buena medida lo que la sociedad les pida y en buena medida lo que la sociedad les permita, en buena medida lo que el mundo les permita, que nos es ajeno en cierta medida y que son factores que no controlamos y tampoco controlan los mandatarios y lo que les permita a una sociedad que la Argentina tiene una sociedad civil muy demandante, muy movilizada, muy activa, que expresión que abarca a sus sectores de derecha desde Juan Carlos Bloomberg digamos hasta los que yo creo que son de derecha alguien puede pensar otra cosa, aquellos que cacerolean de vez en cuando en protesta por determinadas cuestiones hasta sectores de izquierda extrema o radical radical dentro de la democracia no es decir izquierda sindical y demás hasta sectores más afines al gobierno sectores vinculados a organizaciones sociales organizaciones ligadas a derechos humanos organizaciones que se movilizan en función de nunca ni una menos y lo que me parece a mí súper interesante es la capacidad que tiene la sociedad argentina de movilizarse la capacidad que hay de buscar respuesta el gran oro me activismo que existen los resultados que obtienen diré muy velozmente porque el reloj corre me puso una cuenta regresiva ahí no sé algún sábico me puso una cuenta regresiva ahí le presto muchísima atención pero que por ejemplo episodio como la caída del jefe de gobierno Aníbal Ibarra tras la tragedia de Cromañón producto en buena medida de la movilización social y en parte de factores institucionales que los hubo son casi únicos en el mundo hasta donde yo era mi saber único episodios como Buenegoyú o sea que un grupo vecinalista condiciona la política nacional cierra un puente internacional son episodios casi únicos la capacidad de movilización la capacidad de lesividad o sea la capacidad de impactar en el escenario porque la respuesta es altísima y es difícil desactivar eso eso la sociedad se ha acostumbrado a hacer eso se expresa la sociedad argentina decía Guillermo Donen es peleadora y jacobina y es difícil volver a eso sobre todo en momentos en que muchos sectores no todos por cierto pero muchos sectores han mejorado su posición relativa muchos tienen trabajo muchos tienen cosas para defender muchos han adquirido derechos por defender y es difícil responder la imagen de los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Eduardo Godual que enfrentados a la protesta social decidieron la represión y tuvieron que irse un peronista y un radical dato que a veces no se remarca lo demasiado connota muchas cosas connota la situación y da la idea de que no es fácil contraponerse brutalmente frontalmente a lo que es la protesta social es difícil la sociedad existe la sociedad no solo existe en términos de opinión existe en términos de activismo se expresan las plazas se expresan las calles se expresan las rutas entonces implementar determinados cambios afectando intereses es complejo es complejo para todos no sería para cualquier inclusive para el actual gobierno que es un gobierno fuerte pero que ha tenido muchas movilizaciones que le han ido a contra y le han forzado cosas Juan Carlos Blumberg o sea es complicado contra la movilización también clarísimamente de derecha dicho así uno podría decir eso marca un límite la realidad marca un límite el mundo exterior marca un límite Daniel Scioli si llegara en este esquema institucional tendría menos poder que el que tenía más poder perdón que el que tenía Néstor Kirchner cuando llegó y menos del que tiene Cristina por otro factor que también es importante Macri tendría menos poder que Cristina hoy menos poder que Fernando de la Rúa si uno lo mira bien y tendría tal vez el aliento o el impulso de la novedad del que viene de afuera del que desafía del que reta y eso le da una potencia le daría un valor potencial importante que sería parte de su fuerza y la botea el consenso la presidenta ¿cuál será el lugar de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? no lo sabemos nuevamente ¿por qué? porque no hay precedentes no hay precedentes históricos de un líder primero en el espacio me atrae para hacer análisis comparativos usar solo los años de esta restauración democrática que han sido años especiales que han sido años de continuidad que han sido años de alternancia que han sido años que dan un laboratorio muy distinto a la etapa de inestabilidad institucional que los precedió y por eso me parece centrarme ahí Raúl Alfonso grandes líderes grandes líderes no valoración digo líderes fuertes controlados en sus partidos cada cual pensará como quiere Raúl Alfonso gran figura del rey galismo gran presidente creo yo una vez caído una vez ya cuando salió estaba muy golpeado nunca volvió a ser una figura electoral restallante tuvo presencia de galismo pero tuvo que admitir Eduardo Angeló como continuador y tuvo que ser forjador de la alianza en la cual el candidato natural era Fernando Largo que tampoco contaba con su simpatía y que no le dio espacio en su gobierno para nada o sea fue un líder Carlos Mene Alfonso de todas formas fue muy constructivo con su partido Carlos Mene no lo fue Carlos Mene buscó confrontación con Eduardo Duhal enfrentamiento y Eduardo Duhal le tuvo que ponerle por delante la lista de gobernadores la lista la alianza de gobernadores para poder ser candidato lo confrontaron Mene siguió discutiendo no admitió una transición organizada dentro del periodismo o sea una transición consensuada y esto la presidenta la pone en una situación distinta porque en alguien se oye lo sabemos todos y también lo tengo que decir demasiado rápido porque son de tiempo pero no es el candidato amado por Cristina Fernández Kirchner no es el candidato inclusive muchísimos kirchneristas hubieran querido es el candidato que tocó en parte porque tiene dotes porque tiene intención de voto porque tiene predicamento porque tiene un grado de aceptación y entonces se llega a una especie de acuerdo de conveniencia entre ambos que tiene una serie de reglas que no analizaría acá pero que tienen una novedad que señaló el otro día el finísimo sociólogo Eduardo Finanza de la Nación que es que en el peronismo hay una hipótesis de traslación de sucesión o de continuidad que no tiene los rasgos ríspidos de la continuidad populista del antagonismo cuando el líder carismático se va y no acepta y otro se quiere o sea otro quedará y cómo se llevará no lo sé francamente no lo sé mi intuición que sé que muchos no compartirán pero que por respeto a todos expreso expreso por respeto a todos por no inclinarme a lo que dicen y por dejar dicho lo que pienso para que lo piensen lo miren o lo detenen mi intuición es que la presidenta será muy constructiva con el gobierno de Edicioni que prácticamente no intervendrá en los primeros meses de gobierno que no que el gobierno así como intervino en la lista en la boleta en la boleta presidencial y muchísimo en la lista de diputados y senadores no intervendrá en el gabinete en el gabinete nacional que tendrá Scioli y que en 2017 se planteará una alternativa en la cual habrá una disputa electoral y ahí hay que ver logrado enfrentamiento además no me parecería nada chocante que hubiera un interno un apaso de más no me parecería raro si tengo que hacer una apuesta y que hago en serio calculo que la presidenta no se presentaría en esa pero son apuestas y nadie es dueño del futuro la presidenta tampoco ni nadie el futuro se va abriendo se va determinando los líderes hacen lo que pueden los gobernantes hacen lo que pueden la realidad es más fuerte y los va a llevar agendas agendas complejísimas para todos desde ya se han hablado algunas cosas acá con algunas acuerdos con otras no pero permítame decir por lo menos un par de cuestiones esto de cambio y continuidad muy rapidito se habla de cambio y continuidad en términos de gobierno se plantea entonces la continuidad es que siga el gobierno gobierno que pretende que sea la de ahí del cambio y el cambio es que venga una fuerza que supuestamente es más conservadora interesante pero no importa está bien las elecciones son meredictos sobre los gobiernos en sistemas estables en definitiva bueno entonces se quiere el cambio si el gobierno quiere que haya continuidad tiene que cambiar muchas cosas si el gobierno quiere continuar lo que considera sus mejores banderas si algunos acompañamos tiene que cambiar muchas cosas si el gobierno defiende lo que ha hecho en materia de generación de puestos de trabajo tiene que pensar cómo se generan hoy en 2003 porque hace años que no se generan y tiene que pensar cómo se combate el trabajo informal hoy no hace años porque hace un rato que está clavada la respectiva proporción si Mauricio Macri quiere cambiar tiene que contemplar que hay cosas que no podrá cambiar o que no deberá cambiar o que le será difícil por ejemplo estimo yo y son temas discutibles el piso de protección social que tiene actual gobierno básicamente las medidas que son universales o cuasi universales jubilaciones universales asociación universal co-hijo programa popular programa progresal los otros planes locales planes focalizados cada uno pensará lo que tienen que hacer o no y habrá que ver y se puede y se puede discutir si Mauricio Macri o Daniel Scioli llegan van a tener un estado sobre el cual podemos discutir horas y años sobre lo que se ha evolucionado o no y no nos pondremos de acuerdo y habrá distintas posibilidades pero algo podemos decir que dadas sus características propias el kinerismo o el frente para victoria ha potenciado por lo menos dos agencias importantísimas en función en parte de su propio proyecto y proyecta su propia premisa que son la FISP y la ANSES la FISP y la ANSES son otra cosa es decir son otra cosa cualitativamente que lo que eran antes ¿es bueno el sistema fiscal argentino? yo creo que no otro podrá creer que sí se puede cambiar ahora el que lo quiera cambiar va a contar con una agencia que recaude que trabaja que es eficiente que está computarizada que distribuye todo el país que tiene capacidad de investigar y demás nos gusta o no nos gusta supongo que a muchos no les gustará si la cambiaron la tendrán la hacen lo mismo la agencia recaudadora tiene capacidad en la Argentina en este momento todo el mundo cuando se dice el gobierno dice se va a pagar a los jubilados uno piensa por ejemplo en inundaciones o problemas que hay se va a pagar un subsidio un subsidio un beneficio especial se va a pagar una jubilación adicional el día 4 a nadie se le ocurre que el día 4 no esté la plata bancarizada esto es novedosísimo en la Argentina se puede hacer así se puede hacer azah se quiere cambiar parece bien pero es un recurso que también se tiene ¿qué pasará en la economía mundial? ¿qué pasará el domingo que viene? ¿qué pasará en 20 días en Grecia? el mundo se habló por acá las mercancías circulan por el mundo enorme velocidad la tecnología también las personas con mucho más ripio con mucho más dolor con mucho más desprecio una moneda la plata entra fácil las personas entran sufriendo y esto es una carga que hace a todo el mundo y no solamente acá escenario nuevo ¿y qué puede decir uno? y también vamos a hablar con un poquito de franqueza cuando uno mira como ciudadano uno debe mirar sus preferencias como analista uno debe mirar sus preferencias y también cuestiones más largas de más largo plazo darle un ejemplo hay veces formidable que la Argentina haya un partido de derecho de centro de derecha competitivo que tenga posibilidad de ganar porque en general la fuerza de derecha en la Argentina se expresaba a través del golpe de Estado de una cuestión y ahora hay un partido nuevo que gobierna un distrito importante hay varios partidos que gobiernan por primera vez el socialismo que no es un partido nuevo un partido con una notable prosapia pero gobierna por primera vez esta provincia en su historia el macrismo es una fuerza nueva de derechas que tiene potencial electoral que puede llegar a ganar en los sistemas modernos del mundo eso ocurre y uno a mí me parece positivo que haya un parafuerza en este sentido que tenga posibilidad de ganar y que tenga posibilidad de alternancia me preguntan si quiero si gane que gane le voy a ser franco no no quiero que gane pero quiero que esté quiero que tenga la posibilidad que compita y si gana que habrá y habrá que respetarlo acompañarlo trabajar y hacer todo lo posible para que la cosa vaya bien porque la patria le alcanza de todo y habrá que tratar de hacer inclusive la discusión y tratar de hacer mejor pero en materia de lo que es la sucesión lo que es la sucesión del peronismo no sé si Cristina Fernández de Kirchner será contribuirá a la gobernabilidad de Scioli para garantizar que en los próximos años haya tanta gobernabilidad como una argentina en estos 12 años que es mucha en términos comparativos argentinos aunque no se quiera ver pero sé que el modelo que se ha planteado es interesante que puede pasar que no es seguro que la presidenta esté con una legitimidad gigantesca afuera no dedicándose a destruir la ciudad de Scioli lo cual sería medio ridículo porque destruía su propia fuerza sino tratando de contribuir desde su lugar para volver para no volver no lo sé si me preguntan y me apuran yo creo que para no que la presidenta seguro querría no volver y no sabe si no va a volver depende de muchas variables su rol si gana Macri es más obvio pasa a ser que va a la oposición y ahí todo induce a digamos que sea más competitiva y que tenga más vocación de regresar porque es difícil que esa sustancia una interna exitosa en la frente para la victoria siga a la Macri me da la impresión y si pierde Scioli y no termina de perder Cristina la oposición las primarias se dice la oposición no hizo nada bien puede ser yo creo que no es para tanto pero en las primarias la otra vez la oposición llegó totalmente diseminada Cristina Kirchner sacó demasiado votos para luchar pero no tenían nada que hacer eran un montón de candidatos que digamos distribuían muy muy paritariamente los votos y que entonces no tenían mucha capacidad como para desempatar entre ellos perdieron los pasos perdieron todo no tenían que hacer ahora la oposición tiene dos referentes taquilleros digamos que son Sergio Massa que no han mencionado pero no quiero dejar de respetar su rol de candidato y Mauricio Macri nosotros están muy debajo de un potencial lo sabemos lo decimos otra vez con transigencia y con el enorme respeto con quien se presenta a las elecciones buscando cualquier cualquier desempeño y la construcción política futuro va a haber más polarización por lo tanto y va a haber más cercanía entre el Frente para la Historia y el segundo y los votantes ahí pueden hacer algo desde las pasos y la primera vuelta que desplazarse tácticamente hacia la fuerza anti-oficialista desde la que dijeron por preferencia en la primera o sea en parte el diseño es interesante en parte los ciudadanos pueden modificar termino con un exordio mirando la naturalización generosa conmigo me ha hecho feo estravico y entonces me permite mirar el reloj también observándonos ustedes y agradeciéndoles la atención hay un exordio y diré algo más 32 años lleva la democracia a la Argentina es un don formidable pero no es un don es una construcción que se ha hecho entre todos y que los que tenemos algunos años y hemos vivido etapas más oprobiosas sabemos lo que vale y lo que pesa mi padre y mi tío dos militantes políticos en particular mi tío fueron perseguidos por el primer peruanismo yo abracé la causa del peruanismo en los años 70 y hasta lo convencí un poco mi viejo votando al campo en el solano mismo o sea no hice equivocar dos veces ahora entiendo a mi padre y me entiendo a mi hijo y entiendo a la Argentina la Argentina es esto y diré algo más en estos tiempos crueles de desigualdad y de dureza les contaré en el minuto 43 que me queda o en menos la historia de los huayes la penitas para que entendamos y para que pensemos cómo piensa uno mis abuelos eran rusos en la doble acepción del término venían de Rusia de territorio diputados a principio del siglo a principio del siglo XX antes de la revolución comunista venían con una materna no no ateracio de traelante ni siquiera hablaran ruso porque vivían en ingles o hablaban irish o sea no conocían el idioma de su país no conocían de Argentina vinieron acá de Chiripa de casualidad por cualquier cosa mi padre fue abogado a la Universidad de Buenos Aires y alumno del Nacional de Buenos Aires del Colegio Universitario primera generación llevamos tres generaciones de huayes graduados en la universidad pública y entonces en ese término a ese país que a mi familia le dio tanto y nos dio también sin sabores dolores y pérdidas uno quiere lo mismo que nos dieron que es una condición de relativa igualdad social y un respeto a los más humildes y a los que llegan de otros lugares a los que están abajo a los desdeñados a los discriminados a los pobres a los judíos a las mujeres a los gays a los morochos esto es lo que uno quiere que haya esto es difícil de conseguir pero lo que debe lograr este gobierno que se está yendo cualquier otro que venga y es lo que se quiere discutir les agradezco enormemente hablando totalmente en tiempo y forma la paciencia que me han tenido espero que les haya servido de amor Muchísimas gracias Mario Weinfeld después de sus palabras vamos a presentar a Rosendo Fraga es abogado historiador y analista político a Rosendo Fraga